El árbol, nuestro mejor aliado, fue el título de una jornada ambiental que acogió la UNED y que formaba parte del programa Festival Villar de los Mundos. Contó con la moderación de Antonio Lucio, miembro de la Junta Rectora de WWF y en ella participó también el naturalista Joaquín Araujo, el Festival Villar de los Mundos, programado durante el fin de semana con actividades culturales en el Soto de Villar, un festival que tiene comprometida su continuidad. No sabemos si vamos a continuar con el festival, no. Este año lo hemos hecho con poco esfuerzo, o sea, con pocos medios y de alguna manera más reducida, pero la verdad es que está un poco en el aire, no sabemos muy bien si vamos a poder continuar con este evento. Necesitamos más apoyo a nivel administrativo, sobre todo, y tener unos fondos que nos permitan hacerlo con serenidad, con tiempo y de manera profesional. Cualquier encuentro entre naturalistas o actores implicados en la conservación que se celebra en el Bierzo conlleva a hablar de la proliferación de proyectos de energías renovables planteados en nuestro territorio y que ha llevado a varios colectivos a una suerte de rebeldía que Joaquín Araujo califica como esperanzadora. Araujo denuncia la especulación y falta de transparencia en el planteamiento de proyectos que quieren terminar con muchos paisajes. Si la energía renovable está en un lugar de alto interés natural o de alto valor paisajístico, no puede ser llamada renovable. Antonio Lucio, integrante de la Junta Rectora de la WWF, dijo en Ponferrada que hablaba a título particular y no en nombre de la organización, pero remarcó la necesidad de integrar la energía renovable en el territorio. Bueno, hagamos un esfuerzo para introducir en el mosaico las renovables, pero no hagamos despliegues masivos donde se considera que un territorio se puede actuar sobre él de golpe sin considerar lo que hay ahí y sin considerar la percepción y la sensibilidad de las gentes del territorio. Antonio Lucio dijo que los conflictos que están surgiendo por la proliferación de estos proyectos están justificados.